¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Kanda Sorata, quien estaba siendo despertado por su gato. Este vivía en Sakura Sao, una de las residencias de la Universidad de Artes para chicos problemáticos, de la cual el prota obviamente quería escapar. Además, con este vivían también Kamigusa Misaki, la residente del cuarto 201, un estudiante de tercer año que fue la creadora de un anime popular. También Mikata Jin, residente del cuarto 103, el cual hizo el guión de Misaki, pero que jamás pasa las noches en casa ya que se la pasa con mujeres, y siempre regresa en las mañanas. Sengoku Chihiro, la profesora de arte y supervisora de la residencia que a sus 30 años está desesperada por conseguir esposo. Yayasaka Ryunosuke, el residente del cuarto 102, el cual es un programador que trabaja para grandes compañías, pero que jamás sale y se comunica a través de una inteligencia artificial que había creado, llamada Maid. Nuestro prota recibe varios encargos por parte de su profesora, como colocar bien el letrero de la residencia antes de ir a la escuela. Una vez aquí, vemos la ceremonia de bienvenida a la cual Chihiro iba a aprovechar para conseguir esposo, y luego ya en las clases vemos a nuestro prota conversando con Miyahara Daichi, un amigo suyo. Uno en eso son interrumpidos por Aoyama Nanami, la amiga de Sorata, la cual llegó desde Osaka para estudiar actuación vocal y poder ayudar a la grabación de voz de anime de Misaki, lo que era un sueño, y por lo que trabaja bastante, ya que esta carrera no era nada barata. Esta le pregunta a nuestro prota cuándo saldrá de Sakura Sao, ya que este fue mandado ahí cuando rescató a Hikari, un gatito, el cual se lo quería quedar hasta encontrarle dueño. Pero los rectores de la universidad se enteraron de esto y lo cambiaron de residencia, mandándolas a Sakura Sao, porque donde estaba antes no aceptaban mascotas. Para mala suerte de nuestro prota, desde este momento no solo no ha conseguido dueño para Hikari, sino que también ha encontrado más gatitos en caja, lo que Daichi dice ser una maldición. En eso, Chihiro llama a nuestro prota y le da la orden de pasar a recoger a la estación de tren a su prima, Shinomashiro, la cual llega de Inglaterra y se quedará en la residencia dándole una foto de una niña pequeña. Ya en la tarde, en camino a la estación, vemos que nuestro prota es muy querido por el barrio, y al llegar, esta se da cuenta de una bella chica a la cual reconoce como Mashiro, aunque es mucho mayor que en la foto y está súper distinta. Entonces se presentan y Mashiro le pregunta que qué color sería, por lo que este le dice que ópalo, debido a que ese metal refleja mucho los colores, o sea que no se decidía por un color en específico, mientras que esta le dijo blanco. Entonces se presentan y Mashiro le dice que le gusta el nombre de Sorata, por lo que nuestro prota emocionado le dice que deben ir a casa. Ya aquí, Misaki lo recibe con mucha comida que ella había preparado, y mientras comían todos en la mesa vemos como nuestro prota se preocupa hasta por Akazaka, que no sale de su cuarto, separándole su comida con Mel. Es aquí donde Chihiro, su prima, le dice a nuestro prota que Mashiro estudiará en la división de arte, donde él estudia, al igual que Misaki, por lo que cree que debe ser muy talentosa ya que él estaba en la división media. Después de comer, Misaki le muestra un avance del nuevo anime que había creado, aunque las líneas no concordaban con los dibujos, y Jin se pone a conversar con ella sobre cómo corregir algunos detallitos. Esa noche nuestro prota se da cuenta que antes de adoptar un gato y mudarse a esta residencia, creía que su vida era aburrida, pero en realidad solamente vivía los días sin darse cuenta. Al día siguiente, éste sale de su habitación y se da cuenta que todos ya se han ido, menos Chihiro, quien le encarga la total responsabilidad de Mashiro. Luego que Sorata se va a su habitación y como ella no respondía, entra y se da cuenta que estaba totalmente desordenada. En eso, él se da cuenta de un manga en la computadora de Mashiro, y se pone a leerlo, hasta que ésta se mueve y él se da cuenta que ella estaba durmiendo debajo de su escritorio, con toda la ropa encima de ella. La despierta y al salir de este montón de ropa, estaba totalmente... Por lo que nuestro prota se asusta y empieza a buscarle ropa para que se ponga, e incluso llevarla a lavar y alistarla para que salgan corriendo a clases. Mientras tanto, nuestro prota piensa que en verano adoptó un gato y se mudó a Sakura Sao, y en primavera conoció a esta linda y pura chica. Ahora vemos cómo Kanda llama a todos a una reunión de la residencia, ya que Mashiro no puede cuidarse sola, y éste pide la ayuda de todos para cuidar de ella. Shihiro le dice que sus padres dijeron que debían ponerle una enfermera, pero cuando llega allí, todos se le encargan como responsabilidad y se van de la habitación, por lo que Mashiro le pide que se lleven bien, o sea que el prota está completamente solo aquí. Al día siguiente, nuestro prota estaba cocinando y al agarrar las coles, ve el calendario con sus deberes y se da cuenta que tiene muchos este día. En eso llega Misaki y empieza a molestarlo, hasta que aparece Mashiro media de s*** y Sorata se asusta, pero ésta le dice que fue idea de Misaki, por lo que nuestro prota le da la col a Misaki y se va a arreglar a Mashiro a su cuarto. Vemos que Misaki quería hacer algo con esta col, y pasamos a ver a Jin, quien está con una chica, pero siente un escalofrío que lo detiene. Más tarde, el prota se encontrará en una tienda viendo que si compra almuerzo para dos, se quedaría sin dinero. En eso voltea y ve a Mashiro, quien estaba comiendo un dulce sin pagarlo. Así que nuestro prota se asusta, pero en eso ve a Oyama que trabajaba en esta tienda y ella termina pagando los dulces. Ya afuera de la tienda y camino a clases, Sorata se disculpa con Oyama y le presenta a Mashiro, la cual dice que nuestro prota fue su primer chico. Oyama malinterpreta esto y se va corriendo enojada con nuestro prota. Ya en clases era la hora de comer, y vemos que Oyama seguía enojada con Sorata, pero este se encuentra bebiendo agua, ya que no alcanzó el dinero para la comida de los dos, y se deben llenar con agua nada más. En eso aparece Chihiro y como nuestro prota le pide que le pague lo que ha gastado, ella le cambia de tema, diciéndole que ya es hora de que escoja una carrera. De regreso en el salón, nuestro prota estaba pensando en lo de la carrera que debe escoger. Cuando en eso Daichi le muestra una revista a nuestro prota, que habla sobre Misaki y Jin, así que lo mencionan como genios. Cuando de repente, entra Mashiro para decirle a nuestro prota que se irá sola a casa. Al inicio, Sorata no acepta, pero al ver que todo su salón estaba viéndola, acepta y le dice que no coma nada sin pagar. A la salida, el prota se da cuenta de que Mashiro estaba conversando con una señora y se va con ella. Luego vemos cómo se va Mashiro con esta señora, quien se llama Ayano, y le pregunta si es que esta se siente cómoda ahí sin Rita, pero Mashiro le comenta que no se siente sola porque tiene Sorata, un chico. En eso, llegan a la tienda de Oyama y Mashiro entra para aclararle a esta que Sorata es el primer chico con el que se lleva bien, ya que en Inglaterra solamente conocía mujeres. A Oyama la escucha y siente mucha vergüenza por su forma de actuar, pero se da cuenta de que Mashiro no le está mirando y solamente ve los dulces, pero no los agarra porque nuestro prota le dice que no coma nada si no lo pagará. En eso, entra Ayano y le compra su dulce a ella. Al volver a casa, nuestro prota se da cuenta de que toda la residencia está llena de coles, entonces se encuentra con Jin, quien le dice que hizo cumpleaños y que es parte de su sorpresa por parte de Misaki, la cual el año pasado se puso solo crema en todo el cuerpo para que él la tomara. Al llegar al cuarto de Rin, los dos ven que este cuarto estaba decorado con coles y en el centro había un regalo, del cual sale Misaki vestida de manera tirándose sobre Jin, pero este la esquiva y termina cayendo sobre Sorata. Nuestro prota se levanta y se va, dejándolos a ellos con todo su alboroto. Ya en su cuarto, Sorata intenta escribirle a Kazaka, pero Maze responde que él está dormido. En eso llega Mashiro y le pide a Sorata que vaya a su cuarto, y al entrar aquí ella le pide que se despegue. Y aunque el inicio se niega, luego ella le explica que es para poder dibujar mejor el cuerpo de un hombre, y pues este acepta, pero tranquilos que es sin quitarle el boxer, aunque ella quería quitárselo. Luego de acercarse y tocarlo, se sube en él y le dice que la tome, y además le pregunta si es que ha tenido s***. Nuestro prota es súper nervioso, le dice que no, que desarrolló su cuerpo porque antes jugaba a fútbol, pero como es alguien sin ambiciones, al final lo dejó. Mashiro se baja y empieza a dibujarlo, pero cuando nuestro prota quiere volver a ponerse la ropa, ella no le deja, diciéndolo que no lo va a dejar dormir. Al día siguiente, Sorata se despierta y ve a Misaki que intenta molestarlo, pero este le dice que si pudo coger a Jin, y ella se pone triste. Luego, nuestro prota saca la basura y se encuentra con Oyama, quien actúa súper nerviosa al verlo, pero este le dice que ve cómo se esfuerza Mashiro, y la va a apoyar, al igual que la va a apoyar a ella, o sea Oyama, porque ambas son geniales, y se esfuerzan mucho. Luego, al entrar de nuevo a la residencia, Sorata ve un libro con un paisaje súper hermoso, por lo que lo halaga y Mashiro aparece y le agradece. Este le pregunta que por qué hace eso, y ella le dice que es suyo, y en eso entra a Jin y le dice que mira la portada, dándose cuenta que es el libro de Mashiro. Nuestro prota va a su computadora y busca internet, descubriendo que Mashiro era una pintora famosa. Más tarde, el prota estaba duchándose en el baño, pensando en que Mashiro es una famosa artista genio, cuando esta entra porque según lo que Ayano le dijo, le falta un c*** a su escena de la ducha. Entonces empieza a mojarlo con la regadera, y luego se va a terminar su manuscrito, no sin antes decirle a Sorata que es bien extraño, porque este le iba a decir que le eche ganas, pero se quedó con la frase a medio. Esta noche, nuestro prota se encuentra en la residencia con Jin, quien estaba discutiendo con un director sobre el trabajo de Misaki. Al terminar, este le cuenta que fue porque el director del anime, piensa que los guiones de él, no están a la altura de los dibujos de ella. En eso, Jin ve a nuestro prota y le pregunta que qué sucede, y esa trata de explicarle lo que pasa sobre Mashiro, y Jin le responde que se siente mal, porque ahora sabe que la persona que él creía que lo necesitaba para vivir, en realidad es una persona famosa que no lo necesita. Además, Sorata le responde que también es porque siente que todos en Sakura Sao, tienen una meta menos él. Jin con sus guiones, Mashiro con sus mangas, Misaki con sus animes, y hasta Kazaka con sus programas. Y en eso Jin le responde que, si los de irse de esa residencia es cierto, ¿por qué no lo ha hecho ya? Que él se va a quedar con los gatos y con Mashiro, pero que no ponga excusas, que busque el lugar donde pertenece para poder tener sus metas. Nuestro prota se enoja por las palabras de este y se va enojado, diciendo que conseguirá dueño para esos gatos y se irá de ahí. Aunque él se choca con Chihiro, quien ve cómo sale de su habitación y habla con Jin, diciéndole que hasta él está confundido. Luego vemos a nuestro prota conversando por chat con Akazaka, y le pregunta sobre cómo programar un juego. Pero cuando quiere hablarle sobre cómo se siente, termina la conversación y deja todo el tema ahí. Al otro día en clases, vemos que nuestro prota está pegando anuncios sobre los gatos que regala, y a Oyama lo ve emocionada y hasta le ayuda a colocar anuncios, hasta que ahí regresa con Mashiro quien quiera adoptar los gatitos. Pero nuestro prota le reclama, diciéndole que más bien ella necesita que la cuiden. Entonces Mashiro le dice que quiere salir el domingo, pero Sorata aún enojado le dice que salga con Jin, y esta acepta y se va. Llega el domingo y Misaki molesta a nuestro prota, porque Jin salió con Mashiro en una cita e irá a un hotel del amor. El prota se asusta y se cambia rápidamente para ir a verlos, y al llegar al sitio donde estaban los dos, ven cómo tienen su cita. En eso, se encuentran con Oyama, quien trabaja también los domingos, y esto hace que nuestro prota la admire más. Pero ahí es cuando ven que entran en una tienda, donde Jin compra un collar de osito para una persona que él dice que está cerca, y a la vez lejos. Entonces, fuera de la tienda, Misaki y Sorata se deprimen al verlos, y Oyama que ve esto decide irse, porque también le tristece ver a Sorata así por alguien más. Luego, Sorata con Misaki ven cómo están yendo al hotel, y Misaki se pone a llorar porque no es ella quien está con Jin, y se va a casa llorando. Pero nuestro prota corre a detenerlos e intenta golpear a Jin, pero es detenido por un puñete de este quedando inconsciente. Al despertar, se da cuenta que está en el hotel y en el regazo de Mashiro, y esta se... para irse a bañar, y nuestro prota le empieza a reclamar. Aunque esta lo calla, al decirle que esta no entiende por qué él está ahí, si es que él sigue ocupado buscando al dueño para los gatos, mientras que esta solamente está investigando para su manga. Al final, nuestro prota llama a Jin para preguntarle por qué no está con Misaki, y que regresa a casa porque ella estaba llorando. Entonces, Jin le dice que no aguantará verla llorando, por lo que Sorata le cuenta que Mashiro le dio una lección, y que ahora sabe dónde es su lugar. Jin le dice que le hará una fiesta de despedida grande, y este acepta. Pero todo esto lo está escuchando Mashiro, quien se hace la dormida en la cama del hotel. Ahora, vemos al prota empacando todo para irse a la residencia, y recuerda que Mashiro le preguntó por qué se iba, y este respondió que era algo que iba a hacer hace mucho, pero que igual cuidaría de ella hasta que se vaya. Y como después de esto Mashiro se estuvo desvelando rehaciendo su manga, hasta que llegó el día de la competencia en la cual ella iba a participar y ya tenía todo listo su manga. Ya solamente quedaban dos gatos por regalarse, y en eso vemos que nuestra prota está por salir de la residencia y es detenido por Misaki, quien le muestra a Mashiro en Yukata. Y como este no sabía responder, Misaki se va llorando y corriendo, mientras que Mashiro solo le dice tonto y se va de aquí. En eso aparece Jin, quien le dice que debía halagarla, y luego le da un yukata para él porque este día se celebraría el Tanabata y Misaki le ha pedido que lo utilice. En la noche se ve como todos celebran y Misaki se la pasa con lo más pequeño jugando y colocando sus deseos, cuando Jin se da cuenta de que Misaki había escrito en su deseo que esperaba que él se fije en ella. Aquí pasamos con Sorata quien estaba con Mashiro, y este le aconseja que desee ganar su concurso, pero ella escribe otra cosa y se va de aquí. De repente empieza a llover y vemos que el collar que compró Jin era para Misaki, pero aún no se siente listo para dárselo. Adentro de la residencia, Sorata estaba secándole la cabeza a Mashiro, cuando en eso suena su celular y era su editora. Esta responde la llamada mientras que Sorata le dice a Misaki que lo de la cita con Jin fue un malentendido, pero al colgar Mashiro le dice a todos que perdió en el concurso. Sorata intenta animarla, pero Mashiro solo se va a su cuarto deprimida, y nuestro prota también se va corriendo al suyo. Vemos que este mismo estaba en la calle bajo la lluvia pensando que es el peor. Cuando en eso llega Jin para preguntarle por qué piensa eso, y Sorata le responde que se sintió aliviado cuando Mashiro perdió. Entonces Jin le cuenta que después de lanzar su último corto de anime, Misaki ha recibido ofertas, para volverlos una historia larga, pero que este deseaba que ella fallara porque quería verla esforzarse otra vez. Entonces, Sorata le pregunta si es que siente algo por Misaki, y Jin le da un golpe para luego invitarlo a comer ramen. Ya de regreso en casa, Sorata encuentra en su puerta varios libros sobre programación de juegos, por lo que entra y se conecta para escribirle a Kazaka, aunque ante sus dudas casi le dice que podría faltar, pero es interrumpido por Mate hasta que le dice que no lo sabrá hasta que no quede hecho polvo, por lo que nuestro prota se motiva para estudiar. Al día siguiente, se ve como Sorata le deja el desayuno a Mashiro en su puerta, porque ella no le contesta, y luego de limpiar el jardín por la celebración del día anterior, se da cuenta de que Mashiro deseó que el sueño de Sorata se cumpla. Así que en clase, el prota seguía pensando en qué colocar en el examen de aptitud vocacional, pero su clase acaba y aunque Oyama le propone ir a buscar dueño para esos dos gatos, este se niega y solo se van juntos a su casa. Sin embargo, en el camino un carro lo ve y acelera para frenar a su lado, y cuando nos damos cuenta, era la editora de Mashiro quien le pide que sube con ella. Después, los vemos en la cafetería donde ella pide muchos dulces para después mostrarle el manga de Mashiro. En este manga se ve la historia de los chicos, pero con la diferencia de que él es el personaje callado y descuidado que necesita ser cuidado por ella, pero Oyama le dice que el motivo por el cual perdió fue por el final, el cual era que ella se iba de la residencia, y que aunque ella no le aconsejó que a Mashiro lo cambie por lo que ella desea, igualmente le puso este final triste y apresurado. Noso prota entiende la indirecta y sale corriendo y llega a la escuela, donde le entrega el examen aptitudinal a Shihiro, en el cual escogía estudiar en el departamento de multimedia de la universidad, y luego este se va hacia la residencia. Llega a la puerta del cuarto de Mashiro, y empieza a gritarle que decidió que estudiaría y que no lo aceptaba por miedo a fracasar. En eso, llega Misaki pero es callada por Jin, y seguimos escuchando a nuestro prota, quien le dice que había renunciado a lo que quería, por miedo al dolor, pero luego de verla, quiere llegar a ser como ella algún día. En eso, se da cuenta de que Mashiro no había tocado la comida que le dejó en la mañana, así que entra a la habitación de esta, solo para encontrar la dormida enfrente de su computadora. Aquí, se da cuenta de que Mashiro cambió su final, en donde la chica le dice sus sentimientos a este chico y se quedan juntos. De pronto, el celular de Mashiro empieza a sonar, y esta media dormida, le dice a nuestro prota que conteste. Este contesta y era llano, por lo que Sorata le agradece. Al día siguiente, Sorata despierta a Mashiro para decirle que Ayano la llamó, y le dio la noticia de que aunque perdió, su manga será publicado, siempre y cuando cambie al final, aunque ya lo había hecho. Esta se pone a llorar de la felicidad, y nuestro prota le agarra la cabeza, y de repente, la rubia le dice al prota que lo llame por su nombre, y Sorata acepta, y con vergüenza, le dice su nombre, Shina, pero son interrumpidos por Jin y Misaki, quien empieza a molestarlo. Entonces este, pide permiso para quedarse en la residencia con ellos. Luego, escuchamos a nuestro prota decir que pensaba que su mundo era aburrido, pero estaba equivocado. El mundo puede cambiar de colores en un instante, si es que tú deseas eso. Ahora, vemos que Sorata está reclamando a Namashiro, ya que en todos sus exámenes ha sacado cero, hasta en inglés, y esto que ella había vivido en Inglaterra. En eso, entra Jin a la habitación, y Sorata le pide ayuda para enseñarle, ya que el día siguiente será el examen de recuperación. Luego, por la ventana también entra Misaki queriendo jugar, pero nuestro prota en vez de esto le pide ayuda a ella, hasta que Jin, le dice que la única opción que tienen, es que lo memorice todo, y aunque lo cree imposible en nuestro prota, Mashiro le demuestra que tiene una memoria fotográfica, ya que empieza a ver los exámenes como pinturas. Así que Misaki conecta los videojuegos, y empieza a distraer a Mashiro para jugar, en contra de la voluntad de Sorata. Después, vemos como nuestro prota se siente agotado, porque Mashiro le terminó ganando, incluso siendo su primera vez jugando videojuegos. Todo una genia esta chica, y Jin le pregunta sobre sus vacaciones. Sorata le dice que habrá un concurso de diseño de juegos, y como no irá a ver a su familia porque estará ocupado con Mashiro, pensaba concursar, mientras que Jin tenía que acabar unos guiones que tiene pendientes. En eso aparece Misaki, y se lleva a nuestro prota, para que tenga la revancha contra Mashiro. Al día siguiente, estaban todos agotados por jugar toda la noche, y ya en la escuela, Mashiro dará sus exámenes de recuperación, mientras que nuestro prota le espera porque tiene tiempo libre. En eso, Oyama encuentra a Sorata en un salón, y este le explica que estaba ayudando a Mashiro. Además, a Oyama le cuenta que estaba ahí, porque los directores la llamaron, ya que se había retrasado con las mensualidades, e iban a llamar a sus padres, pero esta, por suerte consiguió trabajo. De pronto, su estómago empezó a sonar de hambre, y Sorata le invita a un dulce que dejó a Mashiro. Esta se niega, pero luego lo recibe, y se va corriendo porque debe ir a trabajar. Luego de esto, nuestro prota sale del salón donde esperaba a Mashiro, y se le encuentra. Entonces esta le muestra sus exámenes, y que todos han aprobado con la máxima nota, lo que frustra mucho a Sorata. A la salida, Mashiro le dice a Chihiro que le prometió, que si aprobaba, Sorata le daría algo de comer, aunque él no sabía nada de esto. En eso, ve que justo por donde estaban pasando, estaba Oyama trabajando como recogedora de basura, cuando de repente, esta se marea y se va a esmayar, pero eso os tenía por nuestro prota. Luego de verla por un tiempo, esta estaba bien, y nuestro prota le pregunta que por qué no le pide algo de dinero a sus padres, y ella le cuenta que estos están en contra de lo que ella quería estudiar, y por eso se tiene que pagar todo. Además que si los llama, estos seguro pasarían a recogerla y a llevársela. Entonces Sorata le dice que se muda a Sakura Sao, y pues esta acepta, y luego tiene un malentendido, donde piensa que el prota estaba saliendo con Mashiro, y pues le dice que esta estará viviendo ahí, solamente para descubrir qué pasa entre los dos. Ya que Mashiro, media dormida, comenzó a contar cuando terminaron en el hotel del amor. Esta tarde en la residencia, un sol prota intenta hacer que Mashiro acepte cuidar de ella misma, para que Oyama no sospechen y piense que es un p***o. En eso aparece Jin, y le dice que lo mejor sería que le digan que están saliendo, y de este modo no se ve extraño, mientras que Mashiro propone deshacerse de ella, lo que ocasiona que Jin se muera de risa. Llega el día de la mudanza, y vemos que Oyama ya se instaló en su cuarto, pero de repente es molestada por Misaki, quien empieza a sacar todo su equipaje, y nuestro prota junto con Jin van a verla, pero en eso aparece Mashiro toda mojada, porque se derramó su bebida. Sorata se va a limpiarla, pero Oyama la saca y la ayuda, y luego vemos que Oyama se da cuenta, que le han encargado a Sorata cuidar de Mashiro, y hasta le dice que de ahora en adelante, ella se va a encargar de cuidarla. Así que vemos como pasa varias cosas intentando cuidarla, y nuestro prota siempre estaba ahí intentando ayudarla, pero esta se niega. Una noche, Mashiro entra al cuarto de nuestro prota, para pedirle que tienda su ropa, pero detrás de ella entra Oyama, la cual se sorprenda al enterarse de que este, estaba creando un juego para un concurso, y no deja que él tienda la ropa de Mashiro. Los días pasan y se ve como Oyama cuida de Mashiro, y esta también nota de que ella estaba dedicada a sus mangas. Ahora que no la cuida, esto le da mucho tiempo a Sorata para acabar su juego, aunque le pide consejos a Kazaka, y pues esta la termina corrigiendo muchísimas cosas. Esta noche mientras nuestro prota dormía, Mashiro entra y se echa a dormir en su cama, haciendo que nuestro prota se altere, y después de un rato de conversar, este le propone ir juntos a comprar la revista, donde se publicará su manga, ya que saldrá a la venta el 10. En eso, Sara la sale y ve durmiendo sobre la mesa Oyama, así que la tapa, y esta se despierta creyendo que estaba en su cama, por lo que se enoja y golpea a nuestro prota, aunque luego de darse cuenta de lo que había hecho, se disculpa, y le dice que se durmió ahí, porque intentaba prenderse unos diálogos para un recital en la escuela de Seiyu, y que su presentación sería el 10. Esta comienza a darse cuenta que debe hacer muchas cosas, y como nuestro prota le intenta ayudar, ella se enoja y termina discutiendo, en eso aparece Jin justo cuando ella se iba, y este le dice a Sorata que arregle las cosas entre los dos, pero antes de que nuestro prota le diga para dormir en su cuarto, él cerra su puerta, por lo que Sorata se queda sin poder dormir. Al día siguiente, Oyama entra al cuarto de Mashiro a despertarla, como todos los días, y al no encontrarla va a verla al cuarto de Sorata, y pues la encuentra aquí, y le empieza a reclamar y preguntar sobre nuestro prota, luego vemos como van a lavar la ropa de Mashiro, y al entrar a la lavandería, encuentran a nuestro prota dormido en el piso de esta, así que Oyama actúa como si jamás hubiesen discutido, y cuando nuestro prota le pregunta si se encuentra bien, esta le dice que no debe preocuparse por ella, y que más bien debería dormir en su cama, y no dejar que Mashiro duerma ahí. Más tarde, vemos que Oyama está teniendo su ropa, y ve a Mashiro mirándola seriamente, entonces piensa que tal vez Mashiro sí prefiere a Sorata, aunque ahora es responsabilidad de ella cuidarla. Ahora, pasamos a las clases de actuación de Oyama, y se ve como sus compañeras están emocionadas, pero esta se encuentra súper agotada, intentando recordar sus líneas. Al llegar a casa, Oyama prepara a Omelette y llama a todos para comer, pero al pasar por el cuarto de Mashiro, la encuentra dormida y ve que tiene una blusa con el botón descosido, por lo que le hace el favor de coser. Esto lo ve el prota y Mashiro con preocupación. Más tarde esta noche, mientras Oyama intentaba repasar sus líneas, se le veía muy cansada, mientras que Mashiro en su cuarto con un gato, pensaba que Oyama estaba bastante tensa. Mientras tanto, nuestro prota estaba en el baño, y cuando acaba, va a hablar con Jin a su cuarto, y le dice que está preocupado por Oyama, ya que no deja a que nadie le ayude, pero Jin lo ve distinto, y piensa que Oyama se ha acostumbrado a hacer todo sola, porque desde que llegó de Osaka, no ha tenido a nadie, lo contrario a Mashiro, quien tiene que aprender a estar sola. Nuestro prota entiende esto, y cuando se va, golpea unos libros, con los que se da cuenta de que Jin no irá a la misma universidad de arte de Misaki, pero este le pide que no le diga nada, que él se lo debe decir. Ya en su cuarto, nuestro prota piensa en cómo hacer para no decirle nada a Misaki, cuando esta aparece por su ventana y le pregunta sobre qué habla. Sorata se pone nervioso y no quería decir más, por lo que Misaki se pone triste y le pregunta a nuestro prota cómo hacer para que Jin la tome en cuenta, ya que quiere ser su novia, pero no sabe cómo confesarse. Entonces, si el prota como no sabía qué hacer, intenta animarla conectando su juego y poniéndose a jugar con ella, a lo que Misaki le pide que jueguen durante todas las vacaciones, porque serán las últimas de ella y Jin, por lo que nuestro prota se entristece mucho. Al día siguiente, vemos cómo Oyama no soporta el agotamiento en su trabajo, hasta que llega el 10, y justo después de que Sorata manda su juego al concurso, aparece Mashiro en su cuarto, diciendo que Oyama se encuentra muy extraña, todos van a verla justo cuando ella se iba a su audición, cuando en eso se cae del cansancio porque estaba volando en fiebre, así que le acuestan y empiezan a pensar qué hacer, cuando Mashiro se levanta y le pide que por favor la lleven a su audición, por lo que alistan a Oyama y piden un taxi. En el momento que iban a salir, Shihiro se despierta por la bulla de todos, e impide que Oyama salga por su fiebre, pero justo aquí llega el taxi y Jin detiene a Shihiro, así que la suben aquí junto con Sorata y Mashiro. Al llegar, Oyama se encuentra súper débil, pero igual entra al auditorio, y en eso empieza a llover y los otros dos van a esperarle en una tienda cerca. Aquí, Sorata encuentra la revista con su manga, y le pregunta si es que le hace feliz verla ahí, y Mashiro le dice que sí, pero se le ve preocupada por Oyama. Al salir del auditorio, su compañera empieza a reclamarle por los problemas que ocasionó y la deja. En eso se acerca a Sorata, y ella empieza a decirle que es una idiota por haberla intentado, pero esto enoja mucho a nuestro prota, pero esto enoja a nuestro prota, que termina gritándole porque todos saben lo mucho que ella se esforzó, y eso es lo que cuenta, haciendo que Oyama llore. Mashiro le está cuidando y los chicos en otra habitación conversaban sobre cómo Oyama intentaba ser dura con todos y con ella misma, aunque no sea alguien así. Al día siguiente, Jin prepara sopa para Oyama, y se la da a nuestro prota para que se la dé a ella. Este entra a su cuarto, y ve cómo esta estaba hablando con Torajiu, su peluche, sobre cómo se pegó a Sorata, y cuando se da cuenta se avergüenza mucho, pero nuestro prota lo toma normal, y le empieza a dar de comer. Sorata le cuenta lo que hizo Mashiro para convencerlos a todos de llevarla a su audición, y esta le agradece, así que la rubia se despierte y le pide que la llame por su nombre también, para luego quedarse dormida. No sin antes escuchar a Oyama decirle a nuestro prota que ambos deben ver por ella. Ahora vemos a una niña llegar feliz a la residencia, diciendo que verá a su hermano, y cuando toca el timbre escucha la bulla y abre la puerta, viendo a Mashiro solo en toalla, y atrás de ella a Sorata con su p*** reclamándole, pero este se tropieza y Mashiro cae encima de él. Esto lo ve la niña quien empieza a gritar que su hermana está con una mujer p***a, y ya en su cuarto Sorata llama a sus padres, y su madre le responde diciéndole que como no pasó vacaciones con ellos, su hermana quiso ir a verlo. Además que ella dijo que andaba con varias mujeres, y que su hermana quería preguntarle por su secundaria. Luego, este presenta a su hermana Yuko a Mashiro, por lo que ambas le preguntan a él que quién es esta. En eso llegó Yama a la residencia, y entra a ver a nuestro prota, y la encuentra con su hermana. Pero antes de que lo malinterprete, él le explica y ella entiende que es su hermanita. Yuko empieza a hablar con Kumakichi y su peluche, sobre el hanen de su hermano, por lo que el prota le pide ayuda a Kazaka, pero este manda un mensaje por Meid, que hace que la situación se malinterprete más. Mientras todo esto pasaba, se ve que Misaki estaba haciendo su examen de conducir, y al salir de su cuarto nuestro prota ve a la casa inundada, y Mashiro le dice que el baño se rompió, por lo que luego de repararlo, Yuko le dice que van a regresar a su casa, pero él no acepta, ya que tiene muchas cosas que hacer ahí. Entonces, llega Mashiro, y causa que Yuto malinterprete todo, al hacer entender que él embarazó, cuando en realidad estaba diciéndole que ya estaba la comida lista. Al comer, Sorata le comenta que ella estaba en primaria, y luego la rubia ve como su hermano, le limpia un arroz de la mejilla a Yuto, y se lo come. Empieza a ponerse también arrozas en la cara, compitiendo con este. Al terminar de comer, Jin quería ducharse, pero como nuestro prota le cuenta que el baño está roto, todos se van a un baño público. Así que Yuto empieza a molestar a las chicas, y Jin hace que Oyama se moleste con nuestro prota, al decirle que ya se le imaginó de mierda. Ya en casa, Sorata ve como Yuto, Aoyama y Mashiro estaban en su cuarto, cuando su hermana le pide salir a una cita, ya que él le reclama que solamente está jugando, y no ha pensado en estudiar. En eso, Aoyama y Mashiro reaccionan y también piden una cita. Así que al final, los tres salieron en una cita, y se empezaron a divertir mucho, todos agarrando a nuestro prota, hasta que llegan a pedir deseos, y después de esto, se ven como sale en el santuario al prota con Aoyama, quien le dijo que fue buena idea salir, porque así no piensa en la carta de selección del concurso, la cual nuestro prota espera con ansias. De repente, se tropiza por las escaleras y cae, aunque eso sostenía por el prota, e inmediatamente los dos se sonrojan. Pero, Aoyama se da cuenta que no están las chicas, por lo que empiezan a buscarlas, porque se habían perdido. Luego vemos a Yuto con Mashiro, quienes estaban perdidas, aunque Mashiro solo piensa en comer dulces, y como ninguna de las dos lleva celular, no podían contactarlas. Así que cae la tarde, y Yuto se preocupa, aunque Mashiro la calma al decirle que Sorata las encontrará, porque él es un buen cuidador. En eso, aparece el prota y Aoyama, y juntos se regresan a casa, aunque en el camino Yuto se queda dormida. Al día siguiente, éste estaba en el tren de regreso a casa, y le dice a Nusa Prota que estudiará la secundaria donde él estudia, y así estará cerca de él para que la cuide como a Mashiro. Además, le dice a Aoyama que ya descubrió que a ella también le gusta el prota, y justo el tren cierra sus puertas y se va con ella. Aoyama se queda asustada, pero Nusa Prota hace como si nada, y le dice a las dos que deben regresar a casa. Luego, vemos a Misaki que ha conseguido su licencia de conducir, aunque había dejado asustada a la capacitadora. Aoyama le entrega dos cartas a Sorata mientras que estaban en el comedor, nuestro prota Misaki y Jin, pero todos se quedan sorprendidos al ver a esta con lentes, y Misaki empieza a molestarla. En eso, Jin pregunta por estas cartas, y al abrir la primera, nuestro prota les dice que pasó en el concurso a la siguiente ronda. Todos se alegran, pero al leer la segunda carta, solo se ve escrito la pregunta. Entonces vemos a Mashiro en su cuarto con un gato, preguntándose qué es el amor. Ya aquí, nuestro prota sigue pensando en esa carta, cuando de repente llega Mashiro y le pregunta qué es el amor. Sorata se asusta y le pregunta por qué quiere saber eso, y esta le dice que Ayano le dijo que para dibujar un romance, debes experimentar uno real. Luego Mashiro le dice que el 31 tiene una reunión sobre la serialización, y como nuestro prota tiene su entrevista, se disculpa, ya que no podrá estar con ella. En eso, entra Oyama a la habitación para sacar a Mashiro, porque esta no tenía a**, y para que deje avanzar a Sorata con su presentación. Cuando en eso, entra por la ventana Misaki, y nuestro prota cansado de que lo interrumpan, saca a las tres chicas de su cuarto. Y ahora Mashiro le pregunta a Oyama, qué es el amor. Sorata le pregunta por chat a Kazaka sobre cómo hacer su presentación, pero este le responde que solo debe utilizar Terno, y que pida ayuda a todos los demás de la casa para practicar su presentación, y se desconecta. En eso, aparecen todos en la casa, y nuestro prota les pide ayuda. Después, vemos cómo expone ante ellos, y esto le dan consejos de cómo arreglar su presentación, por lo que se va a pulirlo más. Esa tarde, Sorata entra a su cuarto y encuentra a Mashiro dibujando en el piso de este, y aunque Sorata quería que esta se vaya, ella se queda igualmente. Y así, pasan los días en los cuales él se esfuerza en mejorar su presentación, hasta que por fin llegue al 31, y vemos que nuestro prota está yendo enterno a su presentación. Cuando en eso es detenido por Mashiro, quien le da un amuleto de regalo, que esta fue a comprar sola. Esto anima mucho a nuestro prota. Luego, al llegar al edificio de su presentación, vemos que uno de los jurados era Fujisawa Kazuki, un programador famoso, que al ver a nuestro prota, le pregunta qué es lo que necesita para ser un programador. Esto pone muy nervioso al prota, y luego vemos que le fue tan mal en su presentación, que no fue seleccionado. Al llegar a casa, se pone a llorar y Aoyama lo ve, pero cuando va a decirle algo, se da cuenta de que Mashiro estaba atrás de él intentándole hablar, pero Sorata solo le pregunta sobre su manga, y al enterarse que sí lo publicarán, le dice que regrese a seguir dibujando, totalmente serio, mientras piensa que lo deben dejar solo. Aoyama habla con Jin y Misaki, quienes le dicen que Sorata sabía a lo que se metía, y piensan en hacer una fiesta de bienvenida para Aoyama, y que esto sería capaz de alegrar las cosas para Sorata. En eso vemos como Misaki emocionada, entra por la ventana del cuarto de nuestro prota, con una caja con trajes de baño, justo cuando él estaba botando todas las cosas de su proyecto de videojuegos. Entonces le dicen que irán a la piscina a esa hora de la noche, para celebrar la fiesta de bienvenida, y que Chihiro ya les dio el permiso de la escuela para utilizar su piscina. Aquí también entra Aoyama quien no quiere ir por Sorata, pero este les dice a todos para ir. Ya en la piscina, el prota laga el traje de baño de Aoyama, y luego cuando aparece Mashiro, ella le pide que la lague también. Además, Misaki emocionada termina haciendo que todos jueguen en la piscina, y Mashiro se alegra al ver a nuestra prota divertirse. Después de jugar, los chicos se disponen a comer un estofado, cuando en eso son interrumpidos por el guardia de seguridad, y Jin les dice que escapen, porque jamás obtuvieron ningún permiso. Todos se esconden en el almacén del gimnasio, y es ahí donde Mashiro le entrega otro amuleto de la suerte, lo que hace que nuestra prota casi se rompa en llanto, pero se aguanta y le agradece. Después de escapar, Aoyama le pregunta a Sorata si estaba deprimido, y justo cuando este le dice que sí, empiezan los fuegos artificiales, y vemos que Mashiro salta hacia ellos, aunque en realidad está escapando del guardia que ya los había alcanzado. Pero antes, les dice a nuestra prota que jamás deje de correr. Mientras corrían, este le explica a Aoyama que ya entendió que no importa cuánto fracase, debe seguir intentándolo hasta lograrlo. Al llegar a la residencia, Aoyama se da cuenta de que no tenía p*** tampoco, y todos la molestan, así que luego se ponen a jugar con fuegos artificiales, y vemos como Aoyama le dice a Mashiro que ahora sí entiende el amor. Es el primer día del segundo semestre, y nuestro prota se despierta, pero de pronto ve a Misaki y Mashiro quienes estaban pintando la pared de su cuarto, contando la historia de un robot gato, un anime que Misaki tenía en mente desde niña. Nuestro prota les reclama de que debe llegar temprano a clases, pero Misaki le dice que ya sacó las pilas a su reloj, por lo que ya no es temprano, mientras tanto Mashiro no deja de pintar. Ya en clases, todos en el salón de nuestro prota empiezan a rumorear sobre Aoyama y Sorata, hasta que Daichi intenta defenderlos, porque obviamente le gustó Yama, pero como defiende a Sorata, ahora los rumores son de Sorata con él. Cae la noche y estaban cenando la residencia contando sobre su mal día, y como nuestro prota parece tener tan mala suerte. Cuando de repente suena el timbre de la casa, ya al abrir nuestro prota ve a una chica inglesa, que se presenta como Rita Ainsworth. Mashiro corre y la abraza, pero luego esta le dice que ha venido para llevársela en la terra. Ya más calmados, esta intenta decir que Mashiro está perdiendo el tiempo con los mangas, y desperdiciando su talento, pero Mashiro se niega a irse y ahora la bota de la residencia, entonces Sorata sale detrás de Rita y la deja entrar a su casa de nuevo. Luego de darse un baño, ella entra en toalla al cuarto del prota, y este nervioso le da algo de ropa de Mashiro, por lo que Rita supone que ahora él es el que cuida de ella, porque en Inglaterra era ella. Además Rita ve la pared pintada de Sorata y se da cuenta que lo hizo Mashiro. Rita empieza a contarle que vivió en el taller del abuelo con ella, desde niñas, y que tenga cuidado porque Mashiro es tan abrumadora que puede terminar quebrándolo, como pasó con ella. Y luego se queda a dormir en el cuarto de este para saber cómo vive Mashiro en Japón. Al día siguiente, nuestro prota se despierta con Rita encima de él, y todos se dan cuenta, por lo que empiezan a molestarlo. E incluso Mashiro empieza a decirle a Sorata tonto, porque Rita le dice que Sorata es de ella, hasta que Mashiro regrese a Inglaterra. En eso, Akazaka sale de su habitación, y se ve que era un chico de cabello muy largo que hasta parecía mujer. Ya en clases, nos enteramos de que Akazaka solamente está asistiendo a clases para no repetir el año, pero no le interesan las cosas que enseña, mientras que Aoyama le pregunta a nuestro prota por la situación, a la cual él no sabe si dejar o no que Mashiro se vaya. Al pasar los días, vemos como esta sigue tratando a nuestro prota como Sorata tonto, hasta que un día, esta pasa a verla a su salón y la encuentra pintando, por lo que le manda un mensaje de texto diciéndole que no sabe qué hacer, pero sí que espera ver su manga serializado. Entonces, Mashiro le envía un mensaje diciéndole Sorata tonto, pero sonriente. Ya en la casa, todos hablan sobre el festival cultural y planean hacer algo juntos en representación de la residencia, por lo que deciden hacer un juego con todos los talentos de cada uno, y como encargado, ponen a Sorata. Luego vemos que en su cuarto, este le cuenta a Rita, y en eso, entra Mashiro y le dice a ella que duerma en su habitación. Rita acepta, pero antes le pide a Sorata una cita para el domingo, por lo que llega este día y se van a un hotel, aunque son seguidos por Mashiro y Aoyama. Al entrar, Rita las espera y le muestra que era una exposición de arte, y en ella, les muestra a los chicos una pintura de Mashiro, la cual causa tanto sentimiento en nuestra prota, que termina aceptando que ella no puede dejar este arte. Entonces vemos a nuestro prota como director, y estaba haciendo el guion gráfico de Nyaboru, porque eligieron el anime que pintó Misaki en su pared para hacer el videojuego, pero a este no le salían bien los dibujos, y Rita quien estaba jugando en el cuarto de él, lo ayuda dibujando y demostrando que lo hace muy bien, aunque le dice que ya lo ha dejado hace tiempo, por lo que nuestro prota le pregunta, ¿Cómo la quebró Mashiro? Y si esto tiene que ver con que dejó de pintar, y justo aquí son interrumpidos por ella. Esta le muestra los artes de los personajes, y le dicen que a Misaki le gustaron, y a él también le gusta. Luego vemos como todos se esfuerzan día y noche para avanzar con el proyecto, y Rita se da cuenta de esto, e inclusive se ve como se frustra a nuestro prota, al no lograr avanzar con los guiones gráficos. En eso, Akazaka aparece y le dice a Rita que es un aprovechador y que sabe sus intenciones, porque le escuchó decir que ya no pintaba, aunque Rita le dice que eso no es de caballeros, pero Akazaka no le importa y solamente se va a su cuarto. Al otro día en la escuela, estaban todos reunidos conversando, y es ahí donde Jin les dice que el presidente del consejo estudiantil, quiere que el proyecto de ellos tenga antes una presentación para ver que sea correcto. Entonces Akazaka también les dice que están retrasados y no llegarán a tiempo para entregar todo el proyecto, así que piensa que la mejor forma es conseguir a alguien más que ayude a Mashiro a acabar los dibujos antes, y con la misma calidad. Y pues al regresar al aula se topan con Hinemiya Saori, quien le pondría la música al videojuego, y esta está con Tateo Ayashi Sochiru, el presidente escolar, quien demuestra tenerle cólera a Jin, y es el que exige que tengan esa presentación. Al final de las clases, mientras que regresan a su casa, vuelven a tocar el tema, y Mashiro le dice que Rita tiene la capacidad de igualar su calidad, así que van a verla y justo la encuentran en la entrada de la residencia, por lo que Mashiro le pide ayuda, y Rita se niega al decir que ya ni siquiera pinta, pero ante la insistencia de Mashiro y los chicos, esta explota, y termina diciendo que por culpa de ella, todos los detalles donde creció dejaron de pintar, y ahora odian la pintura, porque esta la opacaba mucho con su talento, y fue por esto que le enseñó a dibujar manga para que fracasara. Sin embargo, está teniendo éxito en esto también, y pues, todos esperaban que Rita fuera una gran artista, pero al ser opacada por Mashiro, no lo logró, de repente, es interrumpida por Akazaka quien no pasaba a la casa, porque dice que odia a las mujeres y no se les quiere acercar, además le dice a Rita, que hasta ahorita no ha dicho nada de lo que ella desea, solamente repitió lo que otros desea, esto enoja mucho a Rita quien le tira las cosas que había comprado, y se va corriendo de aquí, todos se enojan con Akazaka y se van detrás de ella, y en el camino, Sorata se da cuenta de que Mashiro está llorando, pensando en que no entendía los sentimientos de Rita antes, cuando la encuentran, nuestro prota le habla y le dice que a Mashiro realmente le preocupa a ella, y esta dice que ella se divertía pintando con Rita, aunque esta no lo hacía, entonces Rita se quiebra en llanto y la abraza, diciéndole que realmente amaba pintar a su lado, y que ahora extraña mucho hacerlo con ella, vemos que en casa, Rita aceptó ayudar a los chicos dibujando con Mashiro, y en la presentación nuestro prota fue el que animó el evento, y pues festejaron que su proyecto seguiría al festival cultural, mientras tenían la cena de celebración, Rita después de molestar a Akazaka le dice a Sorata, que sigue pensando que Mashiro debe volver a pintar, pero que no dirá nada, porque quiere ver el proyecto terminado en el festival, el tiempo pasa, y el festival ha empezado al fin, y vemos a nuestro prota en el puesto de su salón vendiendo plátanos con chocolate, pero este se ve bastante cansado, ya que por el proyecto no ha dormido tan bien, en eso aparece Daichi quien lo ve, y de pronto llega Oyama vestida de Mei, y Daichi la halaga, aunque esta esperaba el halago de nuestro prota, pero solo lo reemplaza para que pueda avanzar con el proyecto y descansar, luego vemos a Sorata con Jin en un cuarto avanzando el videojuego, cuando en eso llega Misaki, y al verlo cansado les invita a café de su salón, en donde estaba Mashiro vestido de gatito, aunque nuestro prota se le imagina de gatito, aunque en realidad era un traje de gato todo esponcosito, después de comer en el café, todos quedan libres de sus trabajos y planean volver a continuar con el proyecto, por lo que al salir Sorata se da cuenta de que Mashiro estaba yéndose con el traje de gato, pero cuando quería quitárselo, se da cuenta que no tenía nada debajo del traje, ahora pasamos a la residencia donde estaba Rita pintando en el cuarto de Akazaka, y aunque este no quería saber de ella, esta mada se le pega, y incluso le dice que deben salir a una cita, lo que ocasiona que la Mei se enoje muchísimo, en eso escuchan un ruido, y son todos los chicos que vuelven a la casa, también se ve como todos estaban trabajando en el proyecto, y Oyama intenta aprenderse las líneas que grabará, y en eso escucha que dicen que tienen hambre, y se va a la cocina para preparar algo, Yaaki seguía distraída porque vio a Sorata y Mashiro muy cercanos, y se mancha con Kepchu, por lo que va a lavarse, y luego ve una balanza en el baño, luego vemos que Sorata se va al baño y le encuentra a ella des**a pisándose, así que esta lo termina botando del baño, ya afuera, Sorata escucha a Rita hablar con alguien sobre un vuelo el último día del festival, y este le pregunta que quien era, y le dice que el padre es Mashiro, y que a ella tiene a alguien esperando por ella y se la piensa llevar, al otro día allá en la escuela, nuestro prota quiere preguntarle a Mashiro si realmente tiene a alguien que la espera, pero es interrumpido, por lo que decide ir a su trabajo en el festival, al llegar ve a Akazaka vestido de Mei, y este le explica que fue la idea de Oyama, para que luego pueda andar de vago, además que no puede estar en su cuarto porque Rita para metida ahí, luego Akazaka le muestra los avances del videojuego, pero nuestro prota siente que le falta algo en el clímax, aunque al no saber qué, Akazaka lo trata mal, y le da un folleto para que pueda escuchar la conferencia de Fujisawa Kazuki, entonces Sorata se va, y escucha que para que el videojuego llegue a las personas, uno debe poner todo su corazón, y esto hace pensar a nuestro prota por qué su corazón está con Mashiro, en eso ella aparece y le dice a Sorata que Jin y Misaki están intimidando, y van a verlo si encuentran a Misaki espiando a Jin, el cual estaba con Fuka, la hermana mayor de Kisaki, quien le estaba proponiendo a Jin volver, ya que era su ex, sin embargo Jin la rechaza, entonces Misaki al escuchar que Jin se irá a la universidad de Osaka, se va corriendo de aquí, cuando nuestro prota la encuentra, piensa que estaba deprimida, pero al final resulta que estaba feliz, porque sin su hermana en el camino, ella podía conquistar a Jin, entonces Sorata le dice, oye pero lo de la universidad, y hasta le cuenta que Jin ya se lo había dicho, y que existe la tecnología que los podría mantener juntos, a lo que Mashiro le pregunta a Sorata si eso es el amor, esta tarde mientras trabajaban, él recuerda lo que le dijo Fujisawa y Misaki, que la pasión te llevaría a donde quieras, y se le ocurre la idea para el clima del videojuego, así que se levanta y les explica a los chicos, que cuando el malo venza al gato del videojuego, su energía se acabaría, pero que con los gritos de sentimiento de las personas, esta energía regresaría y vencería al villano, algo así como un power up de Neketus, esta idea les gusta a todos, y se ponen a trabajarlo, acabando 5 horas antes de que comience el festival, esta noche mientras todos dormían, Mashiro empieza a describirle a nuestro prota para verlo, y cuando este le encuentra sentada en su puerta, esta le pide que esté con ella hasta que se duerma, cosa que el prota hace, ahora va a empezar la presentación del videojuego de los chicos, y nuestro prota le dice a todos como discurso, que se diviertan cada segundo, por lo que esto los anima y empieza la presentación, entre el público vemos que Chihiro llega a sentarse, se da cuenta que a su lado está Fujisawa, y se nos da a entender que ellos se conocen, y que él también fue residente de Sakura Sao, comienzan bien y Aoyama se empieza a lucir con su parte, guiando a todos en el público, hasta que llega la parte en que todos tienen que gritar sus sentimientos, y como nadie quiere hacerlo por vergüenza, el juego y los chicos se quedan pasmados, hasta que Mashiro se para y grita agradeciéndoles a todos, entonces, Misaki que estaba al fondo de todo el público con Jin, también se anima y grita que Jin se fije en ella, y así, todos se empiezan a gritar, Rita grita que Soberata le dé su mail, y nuestro prota grita agradeciéndole a Mashiro junto con todo el público, y de esa manera, termina en el videojuego y todo lo festeja, al terminar el día, vemos que Jin estaba empacando con Misaki, y este le dice que escuchó lo que ella gritó, y que su hermana solamente es su ex y amiga de la infancia, en eso le da el collar que había comprado, y cuando se lo está poniendo a Misaki, se dan cuenta que Mashiro se está yendo en un taxi con Rita, en eso, vemos a Aoyama correr a Soberata, porque no encuentra a Mashiro por ningún lado, y este le cuenta lo que Rita le dijo, entonces, Aoyama le reclama porque no la detuvo, y nuestro prota le dice que aunque gritó gracias, en realidad quería detener a Mashiro y que no se vaya a ningún lado, por lo que empiezan a buscarla los dos, Aoyama llega al salón donde se encuentra con Daichi, y este le confiesa su amor, pero esta lo rechaza, porque dice que no siente amor hacia él, y se va corriendo de aquí, luego pasamos con nuestro prota, quien estaba corriendo también buscando, cuando el mismo auto entra al patio de la escuela, y es Misaki con Jin y Aoyama, quienes le dicen que Mashiro se fue al aeropuerto con Rita, entonces el prota se sube a toda velocidad, y se van al aeropuerto, al llegar aquí, nuestro prota menos mal que alcanza a Mashiro y la abraza, diciéndole que no quiere que se vaya, que ella debe estar ensacurazado con él, y Mashiro le responde que no se irá a ningún lado, y que en realidad solamente está despidiendo a Rita, causando que nuestro prota se avergüence mucho, luego se empiezan a despedir de Rita, y pues hasta Kazaka estaba aquí, quien le da el email de Sorata, y ella de castigo le da un beso en la mejilla, dejándolo en shock, al final del día, vemos como todos se están despidiendo, y Mashiro le dice a nuestro prota, que su corazón no deja de latir rápido, por el abrazo y las palabras que la dijo, y le pregunta si es que esto es amor, ahora, vemos cuando Mashiro le pregunta si eso es amor, pero luego lo rechaza con el diálogo de su videojuego, y cuando nuestro prota va a agarrarla, es detenido por Misaki, quien se sube a la nave de gato espacial, y se va, de pronto nos damos cuenta, que todo fue el sueño de Sorata, al día siguiente, nuestro prota estaba en el techo de la escuela, pensando en ese sueño, cuando en eso llega Jigen, le muestra los comentarios de videojuegos que hicieron, y Sorata le dice que eso le ha dado más confianza, y que por eso, se ha vuelto a inscribir en otro concurso, y estaba esperando la carta, en eso llegan a Oyama con Mashiro, porque esta quería ver a Sorata, y luego aparece Misaki, quien le da a Jigen un almuerzo con forma de corazón, que le llama la atención a Mashiro, ya volviendo a clases, Sorata le pregunta a Oyama si sabía que quería a Mashiro, y esta le dice que no, pero si sabe por qué quería verlo, aunque no le va a decir, durante la clase de educación física, las amigas de Oyama le dicen que navidad está muy pronto, y los rumores de que Sorata y Mashiro están saliendo, han vuelto a aparecer, y como ha rechazado a Daichi, debe darse prisa, lo que sorprende a Oyama, luego, mientras estaban todos en los casilleros, Oyama se encuentra con Jigen, quien había recibido un acta de matrimonio de Misaki con él, y este le da unas entradas para una obra Oyama, y le dice que invite a alguien, y que la obra es en nochebuena, esta noche mientras nuestro prota se cambia, aparece Mashiro quien lo interrumpe, y le dice que quiere aprender a cocinar, y le pregunta por su manga, pero ella dice que puede postergarlo, y lo lleva a la cocina, mientras tanto Sorata, le dice que ella no puede cocinar, y Jigen le coloca a ella el mandil y los deja solos, Sorata acepta, y le dice que harán un omelette, pero en un momento, ella se corta el dedo y van donde Chihiro, quien le pone una curita, y llama la atención de nuestro prota por no cuidarla, además le dice a Mashiro que llame a Ayano, y le diga que se retrasará, luego de esto, Ayano llega a la residencia, y entra a hablar con Mashiro, mientras que nuestro prota piensa lo que sucede con Mashiro, ya que el manga siempre ha sido su prioridad, en eso recibe las llamadas de su hermana, diciéndole que será su regalo de navidad, y este le cuelga, después de esto, se ve que Sorata estaba comiendo con Ayano, y esta le dice que Mashiro podría entregar su manga a tiempo, además le pregunta si ha notado algún cambio en Mashiro, y este le cuenta que ahora quiere cocinar, y no piensa solamente en su manga, lo cual lo hace sentir extraño, Ayano le pregunta a cual Mashiro ama más, y nuestro prota se pone nervioso, aunque al final, le dice que se sentía cómodo con la primera, al llegar a la casa, ve la carta del concurso y la lee, poniéndose bastante triste, en eso aparece Mashiro con un mandil, diciéndole que quiere cocinar, y nuestro prota explota, diciéndole que solo debe priorizar el manga y mejorar, no puede perder el tiempo en otras cosas, tirando su carta al piso, en eso Mashiro le grita que entonces salga de su corazón, preguntándole que significa este sentimiento, ya en su habitación, nuestro prota recuerda que Ayano le dio una invitación para Mashiro, por una fiesta de navidad, que se había olvidado entregarle, entonces aparece Misaki en su ventana, y le pide que suba a su habitación, así que este estaba subiendo y se encuentra con Aoyama, quien estaba pensando en cómo invitarlo a la obra, en la habitación de Misaki, ella les explica todo lo que ha hecho para enamorar a Jin, sin éxito, y les pide que lo deje solos a ella y a Jin para navidad, entonces Aoyama en el cuarto de nuestro prota, lo invita a la obra, y esta acepta y promete ir, se acerca la navidad, y vemos cómo todos tienen dudas sobre hablar de los sentimientos que tienen hacia el otro, luego vemos cómo Misaki estaba planeando todo para Nochebuena, inclusive haciendo que Akazaka vea dónde pasar esa noche, luego le piden a nuestro prota que le diga a Mashiro sobre su fiesta, y este deja en su puerta la invitación, porque desde ese día que discutieron, no volvieron a hablar más, y al volver a su cuarto, encuentra un dulce con su nombre, nuestro prota lo recoge y aparece Mashiro pidiéndole que no se enoje, pero Sorata reacciona enojado, le grita que debe concentrarse en sus mangas, haciendo que ella asustada se vaya corriendo, al día siguiente a la escuela, las amigas de Aoyama le dicen que como las cosas están mal entre Mashiro y Sorata, la cita que tendrán es su oportunidad para declarar sus sentimientos, Aoyama al inicio niega esta cita, pero luego se da cuenta que si lo era, ahora pasamos con la biblioteca, donde estaba Jin con el presidente del consejo estudiantil, al que este llama mejor amigo, y cómo comienzan a hablar sobre Misaki y cómo estará sola, porque este se iba a ir a otra universidad, hasta que Jin le confiesa que ama a Misaki, luego en la residencia, Misaki está prestandole ropa a Aoyama, y le cuenta del miedo que tiene de declarársela a Jin, y cómo ha sido un ciclo de miedo desde niño, y que no había podido decírselo nunca, pero que ahora sí se va a lanzar, diciendo ve al espacio exterior, lo que le da ánimos a Aoyama, ahora volvemos con nuestro prota, quien termina de hacer unas cosas en su computadora, y sale de la habitación, encontrando otro dulce en su puerta, cuando lo recoge aparece Chihiro, quien le dice que Mashiro está haciendo su parte, a luchar con los sentimientos que jamás ha tenido, y que él debería ser la suya, además que dice que debe ir a casa, porque la residencia cerrará para navidad, ya que ella se irá a Australia, llega la noche buena, y vemos como todos estaban decididos a hablar de sus sentimientos, cuando nuestro prota le da un encargo a Jin de recoger un pastel, en eso sale Mashiro con un vestido hermoso, y nuestro prota se queda sorprendido y se la lleva, ya que la dejarán en la fiesta, y luego se irá a su cita con Aoyama, en casa se queda Jin con Misaki, quien le dice que irán a un intercambio de recalos, al salir de casa, nuestro prota ve una carta para él y la agarra, pero no la lee, ya en el tren camino a la fiesta, Mashiro le pregunta, y él le dice que no la leerá aún, entonces la deja en la fiesta, pero antes de irse, Mashiro quiere que él le diga algo, pero como nuestro prota no sabe qué, solo se va dejándola triste, por su lado el prota se encuentra con Aoyama, quien está muy arreglada, y es el halaga, pero luego empieza a nevar, entonces vemos como todos están haciendo sus cosas antes de navidad, y Jin va por un anillo para Misaki, Rita intenta hablar con Akazaka, aunque la maid no le deja, y Mashiro mira como nieva por la ventana, al terminar la obra, Aoyama y Sorata salen a conversar, y en el camino, ella le confiesa que en febrero, tiene una audición, y si no pasa, se regresará a Osaka, pero nuestro prota le dice que seguramente sí pasará, y esta le dice que cuando pase, le dirá algo, y que si no puede hacerlo, que él le diga que se lance al espacio exterior, nuestro prota no entiende nada, pero acepta su propuesta, en esto recibe una llamada de Ayano, quien le dice que Mashiro se escapó de la fiesta, y este asustado empieza a buscarla, por otro lado en la residencia, Misaki estaba desnuda, y así abraza a Jin pidiéndole una respuesta, a lo que este le dice que la ama, ahora volvemos con Mashiro, quien estaba en el parque, viendo como se detuvo la nieve, hasta que llega Sorata, y la abraza preocupado, al ver que estaba descalza, ella le muestra un dulce, y le dice que quería dárselo, y por eso que salió de la fiesta, además le dice que él ha estado enojado, y ella no sabe que hacer, ya que era la primera vez que tenía estos sentimientos, Sorata la cubre con su casaca, y se come el dulce, y le dice que desde que la vio dibujando sin importarle nada, ni las consecuencias, se dio cuenta que amaba eso de ella, y que siempre la estaba viendo, y siempre la verá, pero todo esto, le está escuchando a Oyama, quien finge que está bien, y los interrumpe para darle a Sorata, la carta que se le cayó, él la abre, y después de leerla, le dice a Oyama que necesitará su ayuda con la voz, de nuevo, al igual que a Mashiro, ahora, Sorata nos dice que en la víspara de navidad, arregló las cosas con Mashiro, y pues pasó en el concurso, pero cuando llegaron a la casa, se dieron cuenta que Shin y Misaki, no habían logrado una relación estable, al encontrarla llorando, por lo que ahora, las tres chicas están en el tren con él, hacia su casa, luego vemos como llegaron al tren, y es que todas se olvidaron de avisar a sus casas que regresaría, y Misaki deprimida no quería ir, por lo que Chikiro le dice que la única opción que queda, es que se vayan a casa de Sorata, ya en el tren, nuestro protesta con una actitud positiva, ya que se cansó de renegar, y cuando llega Yuko, empieza a hacer un alboroto, al ver que llegó su hermano, con tres mujeres, en eso conocemos a su madre, quien prepara la cena, y a su padre, quien parece ser un hombre rudo, que no acepta la poligamia de su hijo, aunque está clara que no era eso, ya en su cuarto, Sorata llama a Jin para preguntarle, que pasó con Misaki, y este le cuenta que le dijo que la amaba, pero que le diera tiempo, porque quería ir a la universidad, y lograr sus metas, para ser alguien a la altura de ella, además le dice que está pasando las fiestas, con su mejor amigo, y lo vemos con el presidente del consejo estudiantil, después de comer en casa de Sorata, su madre la haga o llama, diciéndole que su hijo se consiguió una buena esposa, mientras que Mashiro estaba discutiendo con Yuko, por proteger a su hermano, en eso Yuko le dice que quiere ir a su secundaria, pero le pide a su hermano ayuda, para hablar con su padre, así que aquí aparece su padre, y se niega a que ella vaya a esta secundaria, y al escuchar esto, Oyama le dice a Yuko que estudiarán juntas, para demostrarle a su padre que pueden ir a estudiar allá, luego vemos a Misaki viendo un guion, y recordando cuando Jin le dio este guion, y hasta le dijo que haría un anime de ese guion, y al otro lado está Mashiro viendo a Misaki preocupada, al día siguiente, Sorata estaba pidiéndole consejos a Maid para su presentación, mientras que Mashiro dibujaba en la cama de este, entonces cuando entra su hermana con muchos libros, le pide ayuda para estudiar, pero le muestra un manga que estaba leyendo, y al enterarse que le escribió Mashiro, se emociona y hasta le pide su autógrafo, aunque es sacada por Oyama quien la lleva a estudiar de verdad, al irse, Sorata le pregunta a Mashiro sobre su segunda entrega, pero esta le dice que ya la entregó, y le pregunta si es que ama a este yo, el que solamente se centra en su manga, y Nostoprota le dice que sí, y luego ella le muestra el dibujo de portada para su concurso, y le pregunta si es que odia a este otro yo, que no hace mangas, y Nostoprota le dice que no, alegrando a Mashiro al fin, luego vemos como Sorata hacía su presentación frente a todos en la casa, y lo felicita, luego esta estaba solo con Oyama comiendo su postre, cuando en eso ella le da la idea a Nostoprota, de pensar en que si su juego vende, esto le daría ideas para la presentación, y luego quedarían en que él la ayudaría con su audición, por lo mucho que se esfuerza, en eso parece que se van a besar, cuando en eso aparece Mashiro y después de verlos, se va, y en el camino se encuentra Komisaki, que estaba triste, entonces Mashiro le pregunta que es lo que quiere Jin, porque en su anime ella termina con Jin, pero en la vida real no, y le pregunta que es lo que Jin ama de ella, esta noche después de cenar, su madre le pide favor a Sorata que hable con su padre, y por Yuko, ya que este se había quedado dormida estudiando, este acepta, y luego mientras se duchaba, aparece su padre, así que Nostoprota asustado le habla de Yuko, y como le debe dejar dar el examen de ingreso, rápidamente su padre acepta, y luego este le ayuda a salir de la mañana, porque se metió a b***o, luego se van al camino a la montaña, para ver el primer amanecer del año, y ya aquí, todos empiezan a editar sus metas para este año, incluso Misaki, quien se emociona, le dice que hará del guión de Jin un anime, para mostrarle a Jin que lo que él ama de ella, no se ha perdido, ya en la estación de tren, Yuko le dice a Sorata que dará su examen al mes siguiente, y todos suben al tren para volver a Sakura Sao, en la residencia, Nostoprota ve todo su nuevo proyecto, y piensa que se esforzará para no volverse a sentir como la otra vez, luego, vemos a Misaki haciendo un anime sobre el guión de Jin, y Oyama llega a verlo y ella lo presta, y como es un anime de romance, a Oyama se lo pide prestado para su audición, ya que, es libre, y es el 14 de febrero, o sea Samalentine, llega el día de la presentación de Sorata, y es despertado por una llamada de Yuko, que le dice que su examen es el 13 de febrero, e iría un día antes a quedarse con él, además, esta le da fuerza para su presentación, al igual que Mashiro mientras desayunaba, justo aquí, ahí es cuando Shihiro se despierta, y le dice a Nostoprota que no debe ser tan perfeccionista, ni esforzarse tanto, entonces, comienzan las clases, y luego vemos que Misaki está espiando a Jin, el cual estaba con el presidente del consejo estudiantil, y Nostoprota al verla, le dice que irá a hablar con él, ya con este, Jin le dice que se quedará en la escuela hasta dar su examen de admisión, y que esos días lo pasará en casa del presidente, y que le diga a Misaki, al decirle, primero se ve a Misaki triste, pero luego le dice que quiere algo por sí misma, y se va animada dándole fuerzas a Nostoprota, en el tren camino a su presentación, recibe un mensaje de ánimo de Aoyama, entonces vemos que empieza su presentación, y cuando acaba, el presidente de la empresa le dice que aunque les gusta su videojuego, es bastante caro para la empresa, pero que quieren trabajarlo con Fujisawa, para reducir los detalles, por lo que pasó, y este le da su tarjeta para reunirse y trabajar, al llegar a casa, todos tienen una celebración por Sorata, y él empieza a agradecerle a cada uno, por lo que Mashiro escucha que a Aoyama le dio un mensaje de ánimo, y ella va a darle su mensaje igual, diciendo que tienen preferencias para ella, en la noche, mientras que le dan los platos, el prota le dice a Aoyama que ahora le toca a ella pasar su audición, y hasta le pide de favor ayudarla con las líneas, así que hacen esto durante toda la noche, mientras que Mashiro los espiaba, al otro día, esta última va a hablar con Ayano, a contarle cómo se siente cuando ve a Aoyama con Sorata, y a Ayano le da varios mangas, y le dice que plasme ese sentimiento en su manga, mientras que en la escuela, las amigas de Aoyama le incentivan, a que aproveche el guión para hablar de sus sentimientos reales, haciendo que Aoyama piense todo, e incluso se quede viendo una tienda de regalos, esta noche, vemos como Misaki se está esforzando mucho, y en plena noche, se encuentra con Mashiro, quien también se desvela leyendo esos mangas, ya en la reunión de Sorata con Fujisawa, él le cuenta que conoce a Chihiro, y que estuvo en la presentación de su proyecto del festival, y le pide a nuestro prota, el mismo esfuerzo para ese videojuego, esta tarde llega a casa Yuko, ya que el día siguiente sería su examen de admisión a la secundaria, en eso cuando llega Aoyama, esta nota que todos están cuidándose mucho entre ellos, y empieza a sospechar, más tarde, vemos como esta misma, si compró un regalo para nuestro prota, que estaba practicando sus líneas a solas, mientras que Misaki hacía chocolate casero para San Valentín, y Yuko estaba con Sorata en su cuarto, en eso aparece Mashiro sola en toalla y con una secadora, para que nuestro prota le seque el cabello, lo que hace que su hermana se altere mucho más, al día siguiente, Yuko se va a dar su examen, y como después se iría directo a su casa, le da a su hermano un regalo de San Valentín, diciéndole que al día siguiente, será ese día y que debe escoger a una, Aoyama o Mashiro, lo que hace que Sorata se ponga rojo, y las chicas sospechen de él, San Valentín ha llegado al fin, y Sorata sale de su cuarto, y se encuentra con Aoyama, quien ya se iba a ir, debido a que estaba nerviosa por su presentación, luego vemos que Ayano llama a Mashiro, y le dice que el artista se ha enfermado, y le pide a ella hacer una presentación a colores, de la portada para el manga de un enfrentamiento, al demorarse en alistarse, nuestro prota le empieza a avisar, y ya está baja vestida, pero sin un calcetín, y además no le deja ver dentro de su mochila, diciéndole grosero, y que lo verá al día siguiente, en eso aparece Rita, quien les dice que aunque quisiera pasar San Valentín con ellos, tiene otros planes, y se va al cuarto de Akazaka, donde se le escucha gritar a este, por lo que Sorata le dice a Mashiro para ir a la escuela, ya en las clases, Daichi se acerca a Aoyama para darle ánimo por su audición, y luego durante la casa, nuestro prota recibe un mensaje a Mashiro, diciéndole que lo esperará en el techo, por lo que se da cuenta que en su mochila, Mashiro tenía un chocolate para él, por otro lado, vemos como Rita estaba tratando de darle un chocolate a Akazaka, pero este lo trataba mal, diciéndole que solo la saluda en navidad por respeto, al acabar la clase, nuestro prota quería despedirse de Aoyama, pero lo interrumpe al decirle que tiene que limpiar el salón, entonces, al salir con la basura, se da cuenta de que Misaki está esperando a Jin con su amiga, y este le dice que aunque ya no es necesario que vayan a clases, el presidente le ha dicho que lo llevara a la escuela, aunque este nunca llega, después de esto, mientras piensa en ir a ver a Mashiro, este recibe una llamada de Aoyama preocupada, porque por un ****, los trenes se han detenido, entonces, sale corriendo, y le da un mensaje de voz a Mashiro, diciéndole que lo esperen en el salón, y que se va a demorar porque ayudará a Aoyama, en el camino, el prota se encuentra con Daichi en bicicleta, y le explica, y este junto con él, van con bici a toda velocidad, hasta que Daichi se agota, y la deja a la bicicleta a él, no sin antes contarle que Aoyama lo rechazó, Sorata llega en la bici a donde estaba Aoyama, y la lleva a su audición, en la parte en la que ella le dice que lo quiere, lo abraza, y Nuestro prota se queda en shock, frenando y sin saber qué decir, pero Aoyama se baja de la bici, y le da a entender que esto fue parte de la actuación, y se va a su audición, Nuestro prota se da cuenta de la hora y va a velocidad hacia su escuela, y llega haciendo de noche, y entra al salón de Mashiro, donde pues no la encuentra, luego se va al techo, y es ahí donde ella le da un chocolate de San Valentín, pero le dice que ahora lo siente lejos, es aquí donde él se da cuenta que ella voltea a verlo esperanzada, y le agradece por los chocolates, aunque luego Mashiro le pide que le agarre la mano, y después la suelta, porque se siente rara, a lo que Nuestro prota la vuelve a agarrar, y le dice que su corazón late así, porque está viva como el de él, ahora vemos a Misaki, quien estaba concentrada en su anime, y sin contestar el teléfono, aunque las llamadas son de Jin, quien quiere decirle que ingresó a la universidad, y vemos que también quería darle el anillo que compró para ella, también vemos a Sorata llegando a un hotel, donde se reúne con Fujisawa, para mostrarle algunas ideas para el videojuego, entonces este las ve, y piensa que ya están listos para empezar, por lo que le pide a Sorata que hable con Mashiro, para que haga los dibujos de videojuego, al llegar a casa, Nuestro prota ve a Shihiro ir a la escuela para una reunión, pero este no le presta atención, porque tenía que ir a ver, si es que su hermana Yuko había ingresado a la secundaria, en esto a Oyama lo ve, y le dice que lo va a acompañar también, en el camino se le suene Mashiro, la cual le dice que quiere ver la nota de Yuko, para empezar a planear su plan de destrucción hacia ella, pero después, nota que entre Oyama y Nuestro prota, hay algo, aunque luego Sorata le pide que dibuje para su videojuego, y esta acepta sin pensarlo, al llegar a la escuela, se dan cuenta de que Yuko no había ingresado, y este la llama para darle la noticia, y vemos que Yuko había comprado hasta la decoración de felicitaciones, por lo que su hermano le dice que se esfuerce mucho en los exámenes locales, luego de esto, el ahora ex presidente del consejo, se choca con ellos, y le dice que Jin entró a la universidad, y que está ahora en la escuela despidiéndose los profesores, además de que su graduación es en dos semanas, y como van las cosas, se irá sin despedirse de Misaki, al oír esto, Sorata piensa en un plan, y le dice Oyama que vaya por Misaki, mientras que él con Mashiro van a retener a Jin, todos corren, y nuestro prota con Mashiro llegan a donde estaba Jin, y lo lleva al techo de la escuela, donde Sorata empieza a reclamarle por dejar que Misaki desaparezca de su vida, y termina golpeándose, entonces Jin le dice que ha intentado llamarla y escribirle, pero esta no le contesta, por lo que duda que llegue a ir a ver, en eso, vemos que en la casa, Oyama intenta hacer que Misaki vaya con ella a la escuela, pero esta no quería ir a ver a Jin, porque teme que pueda decirle algo hiriente, y le cuenta que lo conoce desde muy niño, y vemos como se hicieron amigos, y a lo largo del tiempo esta se empezó a enamorar de él, aunque este empezó a salir con su hermana, entonces Oyama le dice a Misaki que Jin se irá lejos y no volverá a verlo, por lo que debe lanzarse al espacio exterior, así que salta por la ventana de ella, agarrándola y cayendo hacia afuera, luego en el techo, vemos que Jin le dice que él llegó a esa secundaria, porque Misaki no tenía amigos, y él quería protegerla y estar a su lado, entonces, todos habían perdido ya las esperanzas de que llegue, cuando en eso aparece Misaki, y detrás de ella suben varios profesores que van a castigarlos por la pelea que tuvieron, Sorata, Oyama y Mashiro empiezan a empujar la puerta para que los profesores no entren, mientras que Jin le dice a Misaki que se irá porque no es buen guionista, y quiere volver cuando esté a la altura de ella, así que le da su anillo, diciéndole que es para que aleja a los hombres y pueda llegar a estar con ella algún día, esta los recibe muy alegre, y luego vemos como dejan pasar a los profesores, y cuando van saliendo Jin, deja a los profesores encerrados en el techo, antes de irse le dice a las chicas que solo castigarán a nuestro prota, y que ya deben volver a su casa, a Sakurazón, por lo que todos si van muy alegres, entonces todos estaban reunidos en el comedor, y Chikiro le dice que Sakurazón será demolido, así que deben ir haciendo sus maletas para mudarse a los dormitorios regulares, hasta finales de abril, además que aceptarán a los gatos, ya que una empresa de construcción revisó el edificio en vacaciones de verano, y el comité aceptó destruirlo, todos se enojan, pero Jin, Misaki y Akazaka, empiezan a verlo objetivamente, y piensan que es una buena opción, y que todos deberían pensar las cosas bien, pues antes de hacer algo precipitado, luego vemos como Misaki y Jin están hablando sobre no dejar realmente que destruyan Sakurazón, mientras que en la habitación de Sorata, se encuentran él con Mashiro, y este le explica que si se mudan, no podrá cuidarla, porque en las habitaciones regulares, las chicas y los chicos tienen edificios distintos, y no permiten que unos vayan al edificio del otro, por su lado Mashiro decía que le gustaba mucho Sakurazón, en eso, mientras Mashiro estaba diciendo que le gusta Sakurazón, uno de los gatos saca la foto de nuestro prota, que se tomó con los chicos cuando recién se mudó ahí, entonces le empieza a contar como fue cuando llegó a esta residencia, como conoció a cada uno, y cuando les dieron la bienvenida con el estofado, como a todos, e incluso como Misaki fue la más emocionada y limpió todo para cuando él llegue, y pues hasta cuando encontró otro gato en una caja, y al llevarlo a su casa tenía miedo, pero todos se alegraron de ver a este nuevo gato y lo recibieron con alegría, dándose cuenta que las decisiones de ahí, las tomaban todos, y no solamente Chihiro, quien casi nunca le prestaba atención, entonces, Sorata empieza a decir que todas las cosas defectuosas que tiene la residencia, son cosas que le traen buenos recuerdos, e igual a Oyama, quien dice que desde que llegó su diario se ha llenado rápido, e incluso a Kasaka que dice que no le gusta el motivo por el cual, derrumbarán la residencia, así que junto con Misaki y Jin, planean defender Sakura Sao para que no lo derribe, ahora, vemos que los chicos están reuniendo firmas para que no se demuela Sakura Sao, ya que si consiguen dos tercios de firma de los alumnos, la dirección tiene que hablar con los implicados para que no destruyan la residencia, pero nadie les hace caso, hasta que Daichi se les acerca y firma para ayudarlos, y le dice que le dirá a sus amigos para que también lo haga, lo que hace que los chicos se animen y sigan pidiendo firmas, en clase, Oyama y Surata estaban conversando sobre como Jin y Misaki, estaban buscando a los chicos de tercer año para hacerlos firmar, en eso aparece a Kasaka, y le muestran las páginas hackeadas del consejo estudiantil, y descubren que la razón por la que demolerán Sakura Sao, es porque creen que Mashiro ha sido corrompida, y su talento se está desperdiciando en mangas, entonces, nuestro proté enojado intenta ir a hablar con el director, pero Oyama y a Kasaka los detienen, ya que no puede decir que hackeó sus sistemas, además que a Kasaka le muestra que Mashiro ya fue a hablar, y decir que ella quería hacer mangas, antes de entrar a Sakura Sao, pero no le creen, y por ello, a Kasaka le dice que la solución es que ella se vaya de ahí, entonces, nuestro proté empieza a discutir con ella, diciéndole que Sakura Sao es por sus miembros, y nadie debería irse, pero a Kasaka le hace ver que Jin y Misaki ya se irán después de la graduación, e incluso a Oyama se pasa a la audición, y si no, igual se irá a su casa de Musaka, así que se va a quedar solo, esto lo escucha a Mashiro, quien le dice que recolectará más firmas, aunque a Kasaka le dice otra vez, que la única opción es hacer que toda la escuela firme, ya en clases, Oyama le dice a nuestro proté que se habían olvidado de la audición, y que su padre ya le dijo que si no pasa, se irá, pero aún así, ella quiere detener la demolición de Sakura Sao, entonces vemos a Rita, quien intenta escribirle a Kasaka, pero es detenida por Mate, aunque Rita le explica a Mate, que se ha enterado que Kasaka no está haciendo nada para defender Sakura Sao, y le preocupa que se quede solo, en eso Mate, le muestra una historia de Kasaka, y como por su forma de ser, perdió a sus amigos, por lo que pasamos a ver a Mashiro, quien está con su lienzo muy grande, empezando a pintar algo, luego vemos en una reunión a nuestro proté con Fujisawa, diciéndole que la fase final, es en unos días, exactamente un día antes de la graduación, pero que lo ve distraído, y después de que el proté le cuente su problema, este le cuenta que pasó algo parecido, cuando no pudo apoyar a la mujer que amaba, y que no sabía si ser artista o profesora de arte, y le aconseja, que permita que el tiempo decida las cosas, por lo que nuestro proté se anima, y empieza a trabajar de nuevo, entonces, vemos como Sorata se encuentra con Oyama de regreso a casa, y también se encuentra con Mashiro, quien tenía la carta de Oyama, entonces se la da, y esta después de leerlo, le dice que no pasó, pero que aún no llorará, ya que primero deben detener la demolición de Sakura Sao, entonces, sale Misaki con un disfraz de oso, y le dice que tiene una idea, vemos como Misaki estaba vestida de oso pidiendo firmas, y poco a poco, hace que todos se vistan de animales también para recaudar firmas, entonces, Sorata recibe una llamada de Rita, y Mei le pide que conteste, así que este, responde y Rita le dice que sabe lo que pasó cuando perdió a sus amigos, y que no quiere que le vuelva a pasar esto, porque Sakura Sao, es un lugar especial para todos, inclusive para él, entonces, al día siguiente, Sorata con Oyama van a recaudar más firmas, cuando se enteran, que habían utilizado los cuadernos de computación, y un blog en la página principal de la escuela, para recaudar las firmas que se necesitaban, por lo que encuentran a Kazaka en el salón, y empiezan a agradecerle, y por acercarlos a la meta, pasan los días, y se ve como van recaudando cada vez más firmas todos juntos, e incluso en las calles, las personas los reconocen y los apoyan, entonces, cuando un día, se encuentra con Ayano saliendo de Sakura Sao, y este le entrega a Mashiro una revista donde sale en la portada, y todos la felicitan, pero nuestro prota, dice que aunque están muy unidos y esforzándose diariamente, todos saben que en dos días dejarán de vivir ahí, incluso bajo la lluvia, estos siguieron recaudando firmas, y vemos que también Mashiro seguía pintando, aunque a su amiga le dice que lo que pinta es un secreto, en eso, mientras nuestro prota estaba pensando en las firmas, se da cuenta que Oyama empieza a llorar sin decir nada, y toda la clase se queda viéndola, y Sorata le pide permiso a su profesora para llevarla a la enfermería, ya aquí, esta le dice que está bien, y nuestro prota se va a la clase, pero en el camino recibe la llamada de Fujisawa, quien le dice que no logró pasar a la fase final en el concurso, pero que si le gustó su juego, entonces, nuestro prota se cae al piso derrotado, cuando lee los mensajes de Akazaka diciéndole que vaya a ver a Oyama, ya que nadie que esté bien se pone a llorar de la nada, Sorata la va a ver a la enfermería, y al no encontrarla, la busca y encuentra parada bajo la lluvia, este le da el encuentro y le dice que no puede rendirse, a lo que ella le contesta que todo fue una excusa, que ella tenía miedo de ver que había desperdiciado sus dos años, y que mentía al decir que todo estaba bien, en eso, nuestro prota le dice que gracias a ella, este pudo avanzar, y le abraza diciéndole que ella fue la que más se ha esforzado, luego, vuelve a la enfermería y después de secarla, aparece Shihiro, quien le toma la temperatura, le da unas pastillas, y le dice que descanse, entonces esa última, le pide a nuestro prota que la cuide hasta que se duerma, entonces se piensan a conversar, y Sorata le dice que tampoco pasó el concurso, además le dice que puede volver a intentarlo, pero en un tiempo, que primero se va a tomar un descanso, después de un rato, vemos que nuestro prota se despierta y era de noche, este va a ver a los chicos y a reclamarles porque no lo despertaron, y ellos le dan la noticia de que no consiguieron todas las firmas, pero que hicieron el mejor esfuerzo, luego, estos se van a ver a Oyama quien sigue enferma, y Sorata se queda con Mashiro, y aunque esta le dice que conseguirán más firmas, él le hace ver que ya no hay tiempo, y Mashiro empieza a llorar y gritar porque Sakura-san será destruida, al llegar a casa, nuestro prota ve que hay una carta del concurso, lo lee, y es una petición para que Mashiro trabaje con ellos, entonces este se enoja, diciendo que no importa cuánto se esfuerce, si eres alguien normal, jamás consideras nada, Mashiro la escucha y le dice que sabe que destruirán la residencia porque esta está ahí, y se mete enojada sin escuchar a nuestro prota, ahora, vemos como Mashiro termina su pintura, y al verla sonríe a gusto, ya en su cama a nuestro prota, recuerda todo lo que le dijo a Mashiro, y piensa si es que esto también es parte de él, al día siguiente Sorata, se levanta y ve a Misaki muy animada, porque es la graduación, y Jin le dice que despierta a Mashiro, por lo que este se va, y en eso, ve a Oyama, y le pregunta cómo sigue, a lo que ella le responde que se siente mejor, de pronto, nuestro prota llama a Mashiro, pero al no responder, entra a su cuarto y no la ve, la empieza a buscar por toda la casa, y le dice a los chicos que ha desaparecido, entonces Akazaka le dice que es obvio, porque ella es el motivo por el cual derrumbarán Sakurazao, y Shikiro le dice que salió muy temprano, y que gracias a ellos, ahora Mashiro siente empatía por otros, cuando antes ni siquiera le importaba lo que piensen los demás, Akazaka le dice que tiene el GPS de ella, que está en la escuela, por lo que todos corren a verla, entrando a su olón de arte y viendo su pintura, la cual era la de Sakurazao, con todos menos con ella ahí, así que se dan cuenta que ella quiere tanto la residencia, que piensen volver a Inglaterra para que no la destruyan, así que todos empiezan a buscarla, Jin y Misaki buscan por toda la escuela, Sorata y Oyama buscan en la calle, y Akazaka piensa en regresar a Sakurazao para buscar ahí, ya en la calle, Oyama detiene a nuestra prota, y cuando parecía que se le iba a confesar, termina diciéndole que le agradece de tenerlo como amigo, y que siempre le dio fuerzas para seguir, y ahora debe encontrar a Mashiro y decirle lo que siente por ella, Sorata escucha esto y sin pensarlo, se va a buscar a Mashiro automáticamente, y Oyama aprovecha y le dice que siempre estuvo enamorada de él, aquí, se ve como todos estaban buscando a Mashiro, y Akazaka piensa en mejor llamar a Rita para pedirle ayuda, entonces le manda mensajes a través de Mate, y Rita lo llama, y que está justo detrás de él, entonces, este le agradece y le pide ayuda, pero Rita le dice que no debe preocuparse, ya que Mashiro es alguien terca y siempre lucha por lo que quiere, entonces, pasamos a la residencia, donde tocan la puerta y es Fujisawa, el cual es recibido por una cachetada de Chihiro, este le pide disculpas y le dice que no supo nada de la petición de su empresa hacia Mashiro, hasta muy tarde, pero Chihiro no le cree, y al contrario, rechaza su ayuda, cuando este quería evitar que destruyen la residencia, entonces, empieza la ceremonia y Misaki y Jin deben entrar a la escuela, así que Jin calma a Misaki y le dice que todo va a estar bien, justo cuando llega el presidente, y vemos como Jin le da una carta, que dice en broma, ser una carta de amor, así que todos luego entran a la ceremonia, por otro lado en la calle, los señores le dicen a nuestra prota, que viene un Mashiro ir hacia la estación, así que este se va corriendo, pasando por el parque donde la conoció, y pensando en como ella le enseñó que el mundo puede ser de colores, así que este piensa en el color que quisiera ser, cuando ve a Mashiro pasar, aquí, llega a la estación de tren, donde la ve, y empieza a decirle que regrese con él, pero esta se quiebra, diciendo que todo pasó por su culpa, y que ahora él la odia, pero nuestra prota a la calle, le dice que en realidad la ama, justo cuando pasa el tren, entonces Sorata le pide que no se vaya, pero cuando el tren termina de pasar, esta ya no estaba, en eso, cuando nuestro prota ya se sentía derrotado, escucha que Mashiro grita en la escalera del lado, y esta le dice que quiere estar a su lado y en Sakura Sao, por lo que nuestro prota le explica que todos los chicos son Sakura Sao, no el edificio, y aunque lo derrumben, ellos siempre estarán juntos, además, a Oyama que llegó y escuchó desde que Sorata le decía que la amaba, le dice a Mashiro que lo de su audición no fue su culpa, fue un fracaso de ella, pero le alegra que se preocupe porque son amigos, y Mashiro también la abraza muchísimo, en eso, llega Kazaka con Rita y le dice que la ceremonia ya va a empezar, y todos corren a la escuela para ver la graduación, mientras que nuestro prota le dice a Mashiro que sabe que color quiere ser por ese día, y es el color de la flor de cerezo, Jin se comunica con Sorata y este le dice que ya van en camino, y en eso Misaki empieza a molestar a Jin, pero este termina coqueteándole, hasta que ven a varios chicos correr, y cuando lo siguen se da cuenta que están repartiendo flores de cerezo como broches para todos, y estos le dicen a Misaki y Jin que fue idea de Sakura Sao, luego vemos como los chicos estaban por llegar a la escuela, pero se detienen en una luz roja en donde Rita les dice que gracias a la ayuda de Akazaka, le han dado esas flores de cerezo a todos los estudiantes de la escuela, que es algo simbólico en Japón, entonces empieza la ceremonia de graduación, y Sorata con sus amigos llegan justo a tiempo para sentarse y verla, excepto por Akazaka, quien escucha la ceremonia desde afuera con Rita, porque no le gustan estos eventos, ya en la ceremonia llaman a dar el discurso de despedida a Misaki, y aunque los profesores le tienen miedo, ella empieza a dar un discurso muy emotivo, agradeciendo a cada uno y contando que cuando llegó a esa preparatoria, no tenía amigos y fue trasladada a Sakura Sao, donde estaba sola con Chihiro, y deseaba que la casa se llene, y poco a poco este deseo se cumplió, y comenzó a describir todo lo que había pasado en el año, logrando llegar a los corazones de todos, entonces le dicen lo que querían hacer con Sakura Sao, así que el profesor tiene que intervenir para parar el discurso, pero Jin y todos los chicos comienzan a decir por qué agradecen estar en Sakura Sao, y esto anima a todos en la escuela quienes empiezan a armar alboroto, los profesores intentan pararlos a la fuerza, pero en eso Akazaka entra y les hace ver que todos están del lado de la residencia, y la profesora le dice al director que lo mejor es hacer una votación, así que por pedido de Misaki, quienes se opongan deben lanzar sus flores de cerezo, y todos la lanza, luego vemos como tienen a todos los chicos con Chihiro afuera del auditorio, esperando la respuesta de la mesa directiva, cuando empieza a sonar la canción de la graduación, y se ponen a cantar y a correr juntos, una mañana se encuentra a Sorata martillando el letreo de la residencia, pero sale Oyama y le dice que no importa que tan duro cuelgue, a lo que se pregunta si es que ya está lista para irse a Osaka, y ella le muestra un pequeño bolso, diciendo que está emocionada de volver, recordando cuando Chihiro le dijo que aunque su padre le dijo que debía rendirse, estos dos últimos años no fueron en vano, de pronto interrumpe su pensamiento a Misaki quien lleva en una minivan, y todos se suben despidiéndose de Chihiro, pero antes de que esta entre a la casa, aparece Fujisawa diciendo que llegaba para despedirse de los chicos, aunque en realidad le dice que solo llegó a verla llorar, de camino a Osaka la primera en despedirse es Rita, pero antes de irse le roba un beso a Kazaka, a lo que la Mei se enoja, y Rita le da un beso igual, los siguientes en irse son Jin y Oyama, pero esta aprovecha y le roba un beso a Misaki, pero ella le pide algo más serio, y Jin le entrega una carta de amor diciendo que la esperará, la última en irse es Misaki, la cual se despide con una gran sonrisa, a lo que Sorata dice que quiere hacer un juego en este momento, y a Kazaka responde que según sus habilidades es difícil pero no es imposible, a lo que él le agradece y dice que le teme al mundo, pero aún quiere caminar sobre él, después a Kazaka se va diciendo que tiene una reunión y se retira, quedando solo Mashiro con Sorata, ambos miran un árbol de cerezo indicando que ya pasó un año, pasamos al tren de Jin y Oyama, y estos estaban tomando un café, y este le dice a ella que si está nerviosa es lo que ella siente, entonces él le dice que no renuncia, aunque se vea difícil, ya en casa Mashiro y Sorata llegan, y entonces vemos los recuerdos de cómo todos llegaron aquí, y en eso se escucha un golpe repentino, y era Mashiro quien se cayó al querer colgar el cuadro de Sakurazao, Sorata dice que hay un error en el cuadro, diciéndole que Hikari no dejaría que lo toque, pero ella le dice lo contrario, a lo que este se ríe y ayuda a pararse, y le ayuda a colgarlo, pero se da cuenta de que ella le pidió un beso indirectamente, y ante la insistencia, nuestro prota acepta, si es que es para su manga, y en eso, un gato salta y los asusta, aunque si termina besándola, en la escuela, Hasen, una nueva alumna, planea mudarse a Sakurazao porque no le gusta la compañía en la habitación, entonces va a hacer los papeles con Chihiro, quien le da la bienvenida junto a su compañero Himemira, en Sakurazao se ve a Sorata con Aoyama, mostrándole lo que trajo de su ciudad, y que dicen que este año será un año para trabajar duro, y ahorrar para que ellas puedan ingresar otra vez a la escuela de voz, además le dice que es bueno que siga avanzando en sus juegos, ya que ahora está diseñando uno de terror, de pronto, entran los alumnos nuevos, y se escucha de fondo que gritan, y aparece Sorata con un cuchillo con, luego aparece a Kazaka con una voz logrando asustar a Himemira, el cual sale corriendo y entra al cuarto de Mashiro, esta lo ve y le dice quítatelo, pero al parecer este muchacho malentiende y se desviste, cuando es sorprendido por Aoyama llamándolo p***o, más tarde este día, todos en la mesa le dan la bienvenida a los nuevos, y entre estos se encuentra a Yuko, la hermana del proto, Sorata se sorprende porque pensó que su hermanita no pasó el examen de ingreso, entonces ella siente y dice que es una sorpresa, entonces Mashiro muestra su obra de arte, en donde estaban todos con excepción de Yuko, por lo que esta se enoja, de repente tocan la puerta de Iramisaki, quien dice que se mueva al lado porque no puede esperar que Jin regrese, y ya hasta presentó el registro civil, Sorata sonríe, y en sus pensamientos está que este será un año nuevo con antiguos amigos, pero saben que serán momentos felices, espera, y esto no termina así, por lo que en el futuro a Oyama y Mashiro, quienes seguían viviendo con el prota, se le confiesan cada una, pero obviamente Sorata se queda con la rubia, aunque le agradece por todo Oyama, quien pronto, la retiran de Sakura Sao por conveniencia del guión, los dos tortolitos avancan en su relación, y primero se dan besos, y hasta terminan haciendo el delicioso, y no solo una sino varias veces, que hasta ellos mismos dice, le gustaban hacer casi todos los días, sin embargo, Sorata nunca pudo dejar de compararse con la genia de su novia, por lo que decide que para mejorar en sus proyectos, debe distanciarse de ella, así que termina. Cuatro años más tarde, nos enteramos de que Oyama ya ha superado la ruptura amorosa con el prota, y ahora se ha vuelto una actriz de voz con varios papeles, Akazaka y Rita seguían siendo amigos, pero con esa relación que parecían más de novios, solo que sin avanzar en nada, y pues ahora eran pequeños empresarios, el prota trabajaba con Akazaka haciendo videojuegos, Jin y Misaki también triunfaron en lo que hacían, y se casaron, y nos enteramos también de que Mashiro ahora se había vuelto una mangaka exitosa. La cosa es que al final todos los integrantes de Sakura Sao, hasta los dos últimos que vimos que se presentaron en el anime, hacen que todos se reúnan para recordar viejos tiempos, sin embargo lo que querían era que el prota y Mashiro se encontraran, cosa que estos dos lograron hacer bajo un árbol de cerezos, así como en el final del anime, Sorata apenas vio a la rubia en la lagu diciéndole que era hermosa, y que la había amado por estos últimos 4 años, y Mashiro le responde que ella también lo amó, pero por más de 4 años, y le preguntó, aunque nuestra relación sea tóxica, discutamos, tengamos nuestras diferencias, y compitamos, ¿estás seguro que quieres estar conmigo? y este le dijo que sí, por lo que al final, aunque su relación sea súper tóxica, decidieron seguir juntos, ya que eran tal para cual, y vemos una escena en donde los dos se toman de las manos, y Sorata dice que esta vez, él no la va a soltar, ya para el final de todo, hay otro time skip de 2 años, en donde vemos que estos dos ya con 24 años, están viviendo juntos, conocerían por fin cada uno de los padres del otro, para probablemente discutir sobre su boda, y así es como termina la historia completa, de Sakura Sao no Pet Nakanoi, chao.